Bueno, pues nos vamos a conectar en simultánea a través de los canales digitales de Blue Radio con un invitado que les quiero decir, tiene una historia muy interesante. Miren, tiene poco más de, o mejor dicho, tres años de haber renunciado a su trabajo, un trabajo cómodo, un trabajo estable para dedicarse a lo que él considera le apasionaba y hoy supongo yo le sigue apasionando como es el mundo de la creación del contenido. En un canal de YouTube, además de Instagram, ahí lo estaba viendo hace un momento, ha logrado crear una comunidad que se acerca a los 1,6 millones de seguidores, cantidad de gente, esto es un montón de gente, registra historias que de alguna manera enmarcan realidades de las personas que pueden estar en lugares no convencionales. Acaba de llegar, oígase bien, de Ucrania. Estoy viendo fotos de hace unos días de su llegada desde Ucrania, país que para los que no lo saben, pues está viviéndose una guerra con Rusia sin precedentes. Tiene historias por montones, emigró a Canadá cuando se dedicó a este mundo y nos acompaña a esta hora de la noche en esta serie de conversaciones con influenciadores, con creadores de contenido que lo hacen bien, que inspiran en este mundo de lo digital. Su nombre es Juan Díaz, pero lo conocemos en el mundo de las redes sociales como Planeta Juan. Juan, bienvenido, buenas noches. ¿Qué introducción? Muchísimas gracias. ¿Me faltó algún datico, Juan? No, estuvo perfecto. Estuvo guau. Estoy con la boca abierta. Qué linda introducción. Muchas gracias por la invitación. No, a usted por aceptarla, por supuesto. Pues es que yo estoy pues gratamente impresionado. Yo creo que mis compañeras de mesa tal vez coincidirán conmigo con los contenidos que usted pone allí. O sea, creo que usted debe ser un hombre. ¿Cuántos años tiene usted? Treinta y ocho cumplí hace el año pasado. Bueno, pues treinta y ocho, que a sus treinta y ocho años debe estar lleno de anécdotas. Bueno, sí. Se puede decir que muchas de ellas han sido recogidas en los últimos tres años, como bien lo dijiste. ¿Cuál es el espíritu, Juan, de sus contenidos? Digamos, yo encuentro que usted de alguna manera va a lugares a donde fácilmente no se llega, pero ¿cuál podría ser como el espíritu de los contenidos que hay por parte de sus redes sociales? Yo creo que es una mezcla de lo que a mí me apasiona y me gustaría ver, y lo que tal vez no se encuentra muy fácil. Yo no siento mucha pasión y mucha atracción por ir tanto a lugares turísticos. Sí, de vez en cuando, pero por ejemplo también cuando voy a ver historias de cosas que el Internet está repleto, repleto del top 5 de qué hacer en París, el top 5 de qué hacer en Europa. Pero esas historias de los lugares a los que nadie nunca va, no solo me apasiona por el hecho de la historia, sino de las cosas que uno vaya a encontrar en esos lugares, de la gente que uno vaya a conocer. Esa vida real de los lugares más recónditos del planeta, creo que es una pasión que he tratado de plasmar en la pantalla y veo que hay mucha gente que también le interesa eso. Es como un gana-gana porque es algo que a mí me gusta también y que despierta interés en las personas. Pero además coincido con usted, Juan, porque cuando uno viaja a algún lugar y usted se encuentra a alguien que nació en ese sitio, lo llevan, por ejemplo, a comer en los mejores sitios de esa ciudad. No tanto en los restaurantes, exacto, comerciales, sino la comida, digamos, no sé si está hablando usted de Francia, de ir a algún otro país, pues usted, por más que encuentre en su ciudad restaurantes franceses, si usted también va a ese país y va a un lugar comercial, se encuentra la misma comida, pero si usted lo llevan a ese rinconcito donde es la comida casera, eso es una maravilla. Ni el Chachi y Pití se lo va a contar. Pero Juan, yo quisiera volverme un poco porque usted es ingeniero, ¿cómo un ingeniero termina creando contenido? Realmente pensé en su momento, cuando no sabe que usted era ingeniero, pensé que era periodista, que era comunicador, entonces luego me di cuenta que es ingeniero. ¿Cómo comienza este rollo? Yo soy ingeniero industrial de la Universidad del Bosque, allá en Bogotá, Colombia, y trabajé como ingeniero, yo creo que alrededor de unos siete años, no solo en Colombia, sino en Canadá. Y yo siempre, es como que está en el ADN, desde muy niño siempre he querido ir al último rincón que haya posible para ir a explorar. Yo emigré a Canadá por esa misma lógica, no porque nadie me estuviera echando de Colombia o porque no tuviera trabajo, sí tenía trabajo, tenía una vida normal, chévere, recién egresado. Y me fui para Canadá porque Canadá buscaba ingenieros. Entonces me llamó mucho la atención cambiar de ambiente, cambiar de país, otro idioma, bien lejos, el último país del continente bien para arriba, donde estoy en este momento, en esta llamada, y trabajé como ingeniero aquí también unos cinco años. Pero no pasó mucho tiempo en darme cuenta que la ingeniería, pues sí, muy lindo y todo, pero había algo ahí que le faltaba, como para llenar el corazón, como para llenar la mente, como para buscar esa parte creativa de los colores que había perdido entre tablas de Excel. Y buscando un hobby encontré esto, que sigue siendo un hobby hace seis años, los cuales tres años los hice al mismo tiempo que el trabajo en ingeniero, hasta que ya no tuvo sentido tener dos trabajos básicamente y escogí este y renuncié al otro. ¿Y cómo arrancó? Usted dijo un día, oiga, listo, en mi tema de ingeniería, pues chévere y todo, pero yo quiero otra cosa. ¿Y en qué momento a usted se le ocurre arrancar, hacer este tipo de contenido? ¿Qué pasó entre el primer video? O sea, ¿cómo se fue construyendo ese segundo trabajo que hoy, además de hacerlo feliz, pues es un trabajo? Eso es algo muy interesante porque yo estaba en la búsqueda de un hobby. Yo no quería buscar otro trabajo, o por lo menos no sabía que eso es lo que realmente quería. Y uno piensa que uno sabe lo que le gusta. Llegó, bueno, si mañana me pensiono o renuncio, me voy a dedicar a hacer lo que me gusta. Pero el problema es que mucha gente no sabe que es lo que le gusta. Entonces yo me puse en la tarea de encontrar un hobby y obligarme a encontrar un hobby. Por eso en mi casa hay un piano viejo. Ay, lo dejé de oír. Lo perdimos. Ah, ya. Perdimos un segundo. También como en el afán. Ahí ya volvió. Ahí ya volvió, Juan. Espere que nos quedamos en el piano. En mi casa tengo un piano viejo. Ahí nos quedamos. Sí, ya me escuchan. No, se está cortando, sí. Aló, aló. Ya. Sonido. Ahí. Hola, hola, hola. Listo. Volví. Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí sí. Entonces es la búsqueda sin, o sea, hasta el cansancio de encontrar un hobby. De encontrar algo que a uno le guste. El piano, que quedó ahí lleno de polvo en la casa. La guitarra, que también intenté aprender guitarra, pero al final me he desesperado porque como que no es lo mío. Y encontré, tal vez, gracias a buscar tutoriales en YouTube de cómo tocar guitarra, encontré algo llamado los youtubers. Gente que cuenta historias a través de una cámara de una forma entretenida. Y eso me llamó mucho la atención. ¿Y cuál fue su primer video? Entonces, empecé a contar las historias, empecé a contar las historias de un colombiano que se iba a Canadá. ¿Cuáles son esas aventuras? Se me ocurrió, dije, wow, esta es la gran idea. Vamos a crear un canal de El Latino en Canadá, luchando contra la nieve, contra el frío, contra todo. Para darme cuenta, después de varios videos, que había como otros 20 canales haciendo lo mismo en Canadá. Pero a mí no me importó. Yo pensé que era algo innovador. Lo que a mí me importa es que yo me estaba divirtiendo. Y desde el momento en que hice ese primer video, hoy, seis años después, no he dejado de hacer uno o dos videos a la semana. Se volvió como ya un ritmo constante, que yo ya no puedo pensar en una semana donde no cuento una historia, grave algo, salga a algún sitio. En este momento, Juan, cuando usted ya cumple tres años, tiene una comunidad de 1.5 millones de seguidores, ¿Usted está dedicado completamente a esto o a qué se dedica? Y perdóneme que aproveche la pregunta también para hablarle un poco del lugar donde está. Sé que está en Canadá, pero es que veo un fondo que me llama mucho la atención. ¿Dónde está usted? Esta es una van que construí a punta de tutoriales en YouTube. No. Le compré esta van a una empresa de plomería que estaba cerrando aquí en Canadá. Entonces la compré y la desocupé por dentro y lo que hice fue ponerle esa cama, una nevera, unos muebles, una cocina. Aquí tengo agua para lavar la losa y bueno, es agua también para todo lo que uno necesita. Y bueno, aquí estoy en este momento en la punta más al este de Canadá, donde termina Canadá. Si uno abre Google y mira la punta más remota del país, es el extremo más este de Norteamérica, en ese puntico, en una isla que se llama New Fauna, ahí estoy yo, increíblemente en este punto tan remoto de internet para esta llamada. Sí, impresionante. Pero Juan, y sé que nos falta una respuesta a algo que usted está preguntando ahora, Juan Manuel, sino que ya que estamos hablando de la van, ¿esta van la tiene cuando usted decide viajar por el país o usted vive ahí? Siempre. No, no, no. Yo me enamoré de la idea de la libertad en una van. He hecho unos cuatro o cinco viajes en ella. El más largo creo que ha sido este, que va a ser más o menos unos 15 días, ya voy en la mitad. Pero también me ayudó para descubrir algo que me gusta y algo que no me gusta. Lo que sí me gusta es construir una van. Me divertí mucho con la madera, la carpintería, aprender de plomería, electricidad, todo eso. Me gustó. Pero lo que aprendí, que no me gustaría, es vivir en una van. A tiempo completo, creo que no sería lo mío. Para un paseo de unos días, después volver a la casa y otra vez tener un... Una comodidad. Otro tipo de ambiente, sí. Porque es cómoda, pero para un viaje corto, en mi caso. Hay mucha gente que vive en ellas y chévere. En mi caso personal, para un viajecito corto y volver a casa. Pero bueno, ahora sí, ¿no? Si vive o no vive de esto, si es lo único que hace. Como diría Mónica, factura. ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo monetiza el asunto? No, pues YouTube es un buen jefe. Sí, de acuerdo. Y Facebook también es un buen jefe. Entonces el contenido que se comparte en ambas plataformas da para seguir alimentando la máquina y seguir soñando con crear y crear más contenido. Creo que esa es una de las bellezas y las maravillas de hoy en día es el Internet. Oiga, Juan. Porque abrió una puerta de muchísimas posibilidades. Usted claramente estamos notando que es bastante juicioso y aprende y hace. Pero cuando usted arrancó en estas redes sociales, hizo su contenido y se empezó a divertir, pero entonces también empieza a notar que hay gente que le gusta también el contenido y que lo empiezan a seguir y que lo empiezan a ver. ¿Usted ahí sabía que usted podía monetizar? ¿O usted se dio cuenta en el camino? ¿O cuando le llegó el primer cheque? ¿O cómo fue ese momento en el que usted dijo, ah, es que esto tan rico, tan bacano y que empiece a construir una comunidad también me va a dar plata? Yo no tenía ni idea de lo que era un suscriptor. Yo nunca me había suscrito a un canal de nada. No tenía ni idea de que la gente pueda hacer dinero con esto o vivir de esto eventualmente. Es más, a la primera persona que yo le dije que quería abrir un canal de YouTube fue al que era mi jefe en el trabajo de ingeniero allá en Canadá. Yo le dije, ah, estoy pensando en abrir un canal de YouTube. Y él era chévere, él me apoyó bastante. Yo hacía videos y los compartía. Él no sospechaba ni yo tampoco que eventualmente un par de años después, gracias a esa idea, iba a renunciar. Pero creo que esa fue una de las claves de hacerlo realmente porque me gustaba, por hobby, porque me parecía divertido y me divertía todas las semanas contando una historia diferente. La nieve, en esa época era solo cosas de Canadá porque tenía un trabajo fijo. Entonces, las historias de cómo quitar la nieve del carro, de cuando hacía menos 40, menos 50, cómo es la vida en la calle, de historias de mi gato, historias de lo que fuera, la vida de un latino en Canadá. Pero no, yo poco sabía hasta que YouTube un día me mandó un correo diciendo, hola, ya tienes todo lo que se requiere para monetizar tu canal. ¿Qué es qué? ¿Es cómo tener un mínimo número de reproducciones? Sí, exigen un número de horas de contenido, una cantidad de suscriptores específica, y ahí ya eres un canal monetizable. Pero de ahí empezar a monetizar hay otro pedazo. Pues que los anuncian las cosas que usted puede hacerlo y otras cosas que monetice. Ah, listo, ya puede, listo. Póngase pues el delantal que ya va a empezar a monetizar de ahí para adelante, monetice. ¿Cuántos anunciantes entras en tu contenido? ¿Cuántas reproducciones tiene? Bueno, en fin. CPM es por país. Eso ya empieza una dinámica más densa, pero hay plata. Sí, claro. Pero bueno, no le vamos a preguntar cuánto gana, porque tampoco vamos a llegar a esa chica. Ahora, si yo os quiero contar, pues. ¿Cuánto le llegan los cheques? No, tranquilo. No, pero Juan, cada viaje es una aventura, y de la manera que usted lo hace, pues más todavía. Pero a mí me genera mucha curiosidad el viaje a Ucrania. ¿Cómo decide viajar a Ucrania en este momento en el que está Ucrania? De pronto, sin saber, me imagino, con qué se va a encontrar. O usted hizo una exploración antes, contactó a alguien, se fue solo, pues para contar parte de una de esas anécdotas de viaje. A mí me llegó un día un correo de una cadena de noticias del presidente ucraniano que se llama Zelensky, y esa cadena de noticias se llama United 24. Me llegó un correo diciendo que si por favor yo podía en mi canal de YouTube hablar del conflicto Ucrania-Rusia. Y yo le respondí con un link diciendo, es que yo ya hablé de eso hace un año. Más bien, ¿por qué no voy hasta allá y muestro lo que realmente es vivir en un país en guerra? Y me dijeron, ah, bueno, aquí está el link, hablemos por Zoom, Google, no me acuerdo, por videollamada. Entonces les interesó mucho, yo les dije, pues yo no me voy a poner a hablar, o sea, yo quiero ir y ver cómo es la cosa, si se puede, no se puede. Y con ellos ya planificé un poco, no tanto el viaje, sino respondí preguntas que obviamente uno tiene antes de ir a un país en guerra, ¿no? Como cuestiones de seguridad y logística y toda esta cuestión. Entonces yo les dije a ellos muy claramente porque mi miedo más grande no era solo entrar a un país en guerra, sino ir de la mano de un noticiero ucraniano, porque pues yo no quería que el contenido fuera 100% propaganda ucraniana. Sí, que estuviera sesgado, claro. Hace un año he ido a Rusia y hace un año estuve en Rusia y me encantó ese país. Dejé buenos amigos, pasé un mes en Rusia, me fui. Y es que usted tiene que ser ajeno a eso, ¿no? No se puede, digamos, no está bien meterse si usted al final es un creador de contenido, de historias inspiradoras. Yo lo que quería era ver la vida cotidiana de un país en guerra. ¿Cómo vive la gente que está a favor o en contra de Rusia o lo que sea? ¿Cómo se vive en un país en guerra? Y lo recorrí todo en los lugares que ellos me recomendaron que me metiera y en los que no me metieran. Y Juan, ¿qué fue lo que más le tocó, lo que usted diga, más me impresionó de estar en Ucrania grabando? Pues hay dos momentos clave. El momento del miedo, que es el momento en el que uno toma la decisión de entrar a Ucrania. Cuando yo dije, listo, voy y compré el tiquete de avión, yo dije, pues yo, ¿qué estoy haciendo? O sea, mi mamá tenía razón, Juan, usted está loco, ella no tenía ni idea. Yo, si ella está viendo esto, porque ella es fan número uno de ustedes, ella se recuerda muy bien que ella no tenía ni idea. Yo le decía que estaba en Polonia y que me fui a una montaña, a perderme en unas montañas por allá, mientras entraba a Ucrania. Entonces ese momento de, antes de la acción, es el momento que da pánico. Cuando no hay aviones, todos los aeropuertos están cerrados, los pocos que están sin bombardear están cerrados, todo no hay vía aérea a Ucrania. Entonces yo entré en bus en un viaje de 20 horas hasta Kiev, la capital. Pero ese momento en que uno atraviesa la frontera, muestra el pasaporte y entró a Ucrania, es el momento de pánico también como extremo. Claro, que puede pasar algo. Pero uno dice, voy a salir, no voy a salir, o sea, es un riesgo. Sí, no, yo qué estoy haciendo, esto está loco. Pero cuando uno empieza a conocer la gente, uno empieza a hablar con uno y con el otro, empieza a ver la dinámica, empieza a ver la cuestión, se baja un poco el miedo, entiende la rutina. Y inclusive fuimos hasta la frontera con Rusia, en Kharkiv, que es una ciudad que fue bombardeada y estuvo controlada por los rusos muchísimo tiempo, y allá se ve realmente el impacto de la guerra así de frente. Inclusive estando allá no sentía tanto miedo, sino que es la segunda parte del viaje. Es la energía tan pesada que se siente en ese país en este momento. Eso es lo que uno realmente absorbe allá. Porque hay mucha energía en el ambiente y muchas personas que sienten de pronto frustración o que ya dicen como, bueno, si voy a morir, pues que me maten aquí en mi tierra. Como que ya se pasa a un segundo plano de qué es la vida y qué es la muerte. Como la reciclación, de ver que la guerra no termina, ¿no? No sé esa. Qué locura. Y sigue. Y ya llevan un año en esas y sigue. Y esa energía me dejó, yo culpo a esa energía que después de salir de Ucrania duré 16 días con migraña. Yo creo que fue mi cuerpo en Canadá ya sacando todo eso porque es denso. No es de miedo, hay que esconderse, sino como, uf, bueno, ya. Como una maleta muy pesada que ya quiero dejar y continuar con la vida. Es bien pesado. Juan, en este mundo de los creadores de contenido hay como, de alguna manera, muchas versiones o muchos tipos. el que hace lo que sea por un clic, ¿no? El ridículo, el que de repente enseña, hace cosas que pueden generar mucho valor, por supuesto, por esa vía, con un poco más de esfuerzo, crear comunidades. Entonces, el caso suyo, que yo lo que siento es que usted está creando historias un poco de lo que es su vida en esencia. ¿Cómo siente usted este tiempo en el que se persigue esos mayores números de seguidores en los que la gente pasa más tiempo? Yo creo que el Internet vino a cambiarnos la vida a muchos. y está repleto de oportunidades. La visión del futuro y la tecnología y la inteligencia artificial y todo lo que se viene intimida. ¿Crees que nos perdimos? En la mejor parte. Sí. En la mejor parte. No, espere, pare, Juan. Ahí lo veo que va a comunitar. Pare, pare. No siga, no siga. Justo cuando nos iba a contar cuánto gana. Ya. Espera, espera. Ay, no. Todo tipo de personas. Te perdimos en la mejor parte. Quedamos en Internet vino a cambiarnos la vida. Escuchan. Sí. Internet vino a cambiarnos la vida y pues intimida un poco la visión del futuro, ¿no? La visión de lo que se viene con la inteligencia artificial y todo ese cuento que nos va a seguir cambiando la vida aún más. Pero pues Internet le abrió las puertas a una infinidad de personas para lo bueno y pues no digo para lo malo, sino para el que le guste también. Es que hay un mundo de posibilidades. Está la persona que enseña, que tiene contenido educativo. Está el odontólogo que tiene un canal de YouTube y enseña también sus cosas de los dientes. Está el que enseña geografía. Y está el que tal vez hace payasadas por el click. Pero yo digo, si de alguna forma entretiene a alguien, pues también hay espacio y también está bien de alguna forma, ¿no? Entonces, la palabra youtuber es muy vaga porque el odontólogo que es odontólogo tiene un canal de YouTube que es un youtuber que es odontólogo. Y eso va muy relacionado a la respuesta que yo casi siempre le veo a los niños que a veces le preguntan a uno que quiero ser cuando grande, yo quiero ser youtuber. Y yo digo, bueno, pero es que youtuber, ¿qué es? O sea, youtuber en sí es muchas cosas, pero nada al mismo tiempo. ¿Pero el mismo tiempo de qué? No, y al mismo tiempo, Juan, también, ¿hacia dónde va? Porque yo siempre he pensado que los creadores de contenido están en este momento, están en este instante creando contenido, pero piensan en 10 años si lo van a querer seguir haciendo. En el caso suyo, pues yo sé que es ingeniero industrial, además con una cantidad de posibilidades de desarrollar un montón de cosas que seguramente algo de lo que ha vivido le dejará, no sé si lo ha pensado, pero yo quiero hacer contenido hasta dentro de 20 años y no me importa. Es decir, ¿es la profesión vista también hacia el futuro? Yo voy a hacer esto hasta que me canse. Yo, hay una cosa muy importante. Yo creo que en este tipo de mundo, o de negocio, o de lo que sea, uno no sabe en qué momento está arriba, uno no sabe en qué momento está abajo, uno no sabe en qué momento se cayó todo, uno no sabe en qué momento cambió una ley, uno no sabe de nada. Entonces, hay muchas personas, tal vez más jóvenes, si les llega esta oportunidad a los 20, las prioridades de la planificación financiera son distintas. A las mías, que tengo 38, y yo digo, no, pues yo no voy a estar a los 55 montándome en un tren en el Sahara, atravesando un país, una cosa loca. Entonces, yo creo que ahí es donde está el juego. ¿Cuáles son las prioridades y cuál es la planificación financiera para que en un futuro uno pueda tener un ancla y dedicarse tal vez a otra cosa si algo ocurre o si uno se cansa? Porque también está la posibilidad de que uno diga, bueno, este fue mi último video. Gracias por todo, ahora voy a dedicar a la ganadería. Claro, si usted se cansa, usted no lo hace feliz, usted dirá, ya no sigo. Y, Juan, me causa mucha curiosidad, cuando lo escucho hablar de esa manera tan reflexiva, ¿qué tan organizado, no sé si es la palabra, es usted con el tema de las finanzas personales? ¿Invierte? ¿Ha comprado cosas? ¿Ha hecho un uso, si se quiere, apropiado de los recursos que le ha generado a este mundo para posterior garantizarse una tranquilidad? Sí, desde hace mucho tiempo. Es que yo creo que he sido así desde antes de YouTube, pero con YouTube me he puesto más las pilas aún en tratar de garantizarme un pie a tierra en otra cosa por todas las razones que dije anteriormente. Entonces, sí, aquí en Canadá he logrado crear un par de cosas y un par de escenarios que gracias a YouTube he tenido esa posibilidad, en la cual en un futuro espero que sea mi nuevo barco, mi nuevo bote. ¿Cuál? Yo no sé, es posible que uno se canse de hacer dinero. De pronto yo me cansaré de hacerlos tan repetitivamente. ¿Se cortó, cierto? No, 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 te escuchamos. O que cambia la narrativa, o que cambia la plataforma. A veces cambia o la frecuencia. Digamos que yo no quiero hacer dos videos a la semana, sino uno, porque sí se contaron una historia, pero no es porque si no hago no me pagan. O no viajar tanto, también para tener una vida más cotidiana, si se puede decir así. No sé, familia, todo lo que viene también. Porque es que moverse implica una cantidad de cosas también. Pero eso es un consejo que yo no sé, las personas que tal vez estén escuchando, estén en este mundo o empezando, o les llegó el primer cheque de YouTube y se emocionaron. O sea, sean inteligentes con la planificación financiera. Puede que haya momentos de wow, esto es una locura y piensen que no va a ser siempre así. O sea, sean inteligentes, calmados, tranquilos, inviertan bien las cosas, planificación. Porque hay adolescentes, chicos de 20, 24, que les llega así un canal de un millón de un día para otro, se llenaron de plata, una locura, y así como vino, se fue, se la gastaron en fiesta, en cosas, en nada, se acabó el canal por alguna razón y de vuelta a ceros. Entonces hay que tener, pues, cuidado con ese tema. Es muy fácil que eso pase, ¿no? Hay tantos casos así. Les quiero decir que hay un caso, no lo voy a contar, pues, porque quiero mantener la información hasta que sea pública, pero hay casos de un influenciador que estuvo en estos micrófonos, que le va muy bien y decidió estudiar un pregrado en marketing. Se animó a estudiar un pregrado en marketing porque lo que dijo es yo me quiero profesionalizar. O sea, yo creo que hay gente muy organizada en esto y hay gente que, pues, entiende que ser exitoso no compite con que usted pueda todos los días mejorar y estudiar, por ejemplo, le contribuye a eso, ¿no? Pero yo creo que para eso se requiere mucha estructura porque también es cierto que hay casos en donde no están así. Los abruma el momento de fama y de éxito. Así es. Es lo más fácil que puede pasar. Y se equivocan y esos son a veces los que crecen muy rápido y bajan muy rápido en comunidad, ¿no? Claro, pero ahí lo que le preocupa a uno es, si son muy chicos, es cómo también se acostumbran a producir rápidamente una gran cantidad de dinero y después lograr conseguir un trabajo en el que usted pueda ganar todo lo que se gana no es tan fácil. No, tiene que desarrollarse. Es que al final eso es como un emprendimiento. O sea, a usted le fue bien, entonces arranque a decir, ok, ¿qué hago? ¿Cómo sigo? ¿Cómo construyo la comunidad? ¿Cómo mantengo a mi público conectado? Porque al final eso es lo que le da el cheque, ¿no? Juan, ¿usted se imagina su vida sin ser influenciador? Sí, pero no como ingeniero. O sea, ingeniero chuleado. Yo renuncié al trabajo de ingeniero y renuncié a la ingeniería como tal. Puede que sea en otro tipo de trabajos, de pronto más relacionado a lo que hago hoy en día. Algo de historia, algo de cámaras, algo de pronto marketing como última opción allá. Pero sin influenciador, sí, yo me veo. Sí, pero como ingeniero no. Y es que esa es la belleza de esta historia. ¿Por qué yo estoy tan agradecido con este trabajo que tengo hoy en día? Es porque me abrió los ojos a decirle no a las cosas que normalmente tendría que hacer por obligación. Como, por ejemplo, en nuestros países de América Latina es muy frecuente que la gente estudia por obligación y no por vocación. Ya que si no estudio eso, no me dan trabajo, por ende, de que voy a vivir. Y así escogemos muchos la carrera. De la cual, sí, yo afortunadamente era bueno en matemáticas y me aconsejaron ahí, estudié ingeniería. Yo, bueno, pues está como fácil esto, hagámosle y entré y ya. Pero no es de que la locura y estuviera yo apasionado con la carrera. Pero la ingeniería le ayudó para organizarse hoy justamente con todo lo que gana. Sí. Hallamos en todo lo que gana. Sí, en todo lo que gana. En todo. Y además con mayúscula. Juan, ¿y usted qué hacía? ¿Desarrollaba software? ¿Era desarrollo? ¿Era infraestructura? ¿Era ingeniero? ¿Era ingeniero industrial, pero en realidad? Era producto, desarrollo de bases de datos. Desarrollo de bases de datos, análisis de bases de datos. En una empresa de mercadeo aquí de Canadá por cinco años. Yo no estaba muy lejano del tema digital y eso. Sí, claro. Pero la ingeniería me ha servido para la vida cotidiana. Total. 100%. 100%. Juan, ¿cómo es la vida personal de un creador de contenido a los 38 años? ¿Usted es casado, tiene hijos, le saca tiempo? ¿Le va a presentar una amiga o qué? Ahí tengo unas parqueadas, hermano. ¿Quién me dirá cómo la quiere y cómo la quiere y lo presenta? ¿A la derecha o a la izquierda? Está un poquito lejos, está un poquito lejos, Juan Manuel. No, pero yo le decía, por eso era que le decía a Juan ahora que también en algún momento pensaba, tal vez no viajar tanto, porque si en algún momento quiere tener una familia, no sé, tan fácil o difícil sea eso. La pregunta es que si quiere tener una familia. No, es que es difícil, es difícil. Mira, esta planta de aquí, esta planta es de plástico porque si tengo una planta se me muere. Claro. Ahí está la respuesta. Ni una planta puedo tener. Porque es un trabajo que es de constante movimiento en este momento. Yo lo escojo así. Yo escojo los lugares a los que quiero ir por cuánto tiempo. En dos semanas me voy un mes a realizar la nueva saga que será en Japón, Hong Kong y Taiwán. Me va a quedar un mes por allá recorriendo esos tres lugares y un mes por fuera de la casa, esta planta se me muere y así se me morirá un gato, un perro, todo lo que tenga ahí para adelante. Claro. Entonces, por ahora, yo estoy muy concentrado en seguir haciendo lo que hago hasta que llegue un punto en el que ya mi mente me diga, creo que ya fue suficiente. Por lo menos bajarle al ritmo, pues. Juan. Un ritmo diferente. O por lo menos bajarle al ritmo. Pero usted, cuando está haciendo todos estos viajes, ¿usted está solo? Quiero decir, ¿usted graba, edita y todas estas cosas o tiene un equipo de gente que le ayude? El 90% todo solo hasta que este año, cuando me fui para Ucrania y todo ese cuento, contraté a un editor que después de mucho tiempo se volvió amigo mío porque lo conocí hace tiempo atrás de que fuera mío. Un editor de videos, ¿sí? De videos. O sea, usted le entrega los insumos y él edita. Sí, pero igual, ahí está la cosa, porque uno edita, uno tiene la idea en la mente. Produce con la idea, claro, claro. Usted le da la instrucción. Pero una cosa, una cosa exacta, él tendría que leerme la mente para hacerlo tal cual yo quiero y es difícil. Ok. Entonces, si requiere como un buy-bend, 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 yo veo el video unas 3, 4, hasta 5 veces hasta que en este punto hay que poner esto, en este punto hay que cambiar y él hace eso, mientras yo estoy viajando aquí para allá. Y grabando y mandando en su voz. Entonces, le mando, le mando, le mando, le mando notas de voz como este video podría ser así de sí, le mando una carpeta con toda la música, instrucciones de esto y aquello. Hay partes en que le digo, vea, este video, vuélvase loco con la creatividad, hermano, hágale lo que usted quiera. Y hay algunos que le digo, hágale. Y así hemos funcionado bastante bien, la saga de Ucrania me ayudó bastante con eso y algunos otros por ahí. Entonces, me está mal acostumbrando a que es algo que creo que necesitaré ahora en adelante. Es que la gracia de tener equipos es tener gente que haga cosas por usted. Y que alivie un poco el trabajo. Además, además que si le traduce la forma y el estilo, después cambiarlo para qué. O sea, ya si te lee la forma que te gusta construir las historias, ya es parte del proceso. Sí, sí, ya es difícil seguir sin esa ayuda. Juan, vamos cerrando. Tengo muchas preguntas, sobre todo porque tiene tantas anécdotas. ¿Qué es lo más raro que le ha pasado en todos sus viajes? Y lo más divertido. Lo más divertido es siempre encontrarse alguien en la calle que ve un video de uno, le da un abrazo, le habla o le saca chistes del canal o ese tipo de cosas. A mí me parece divertido, me parece chévere. Sobre todo si es en un lugar ultra remoto, como en una ciudad en Rusia que se llama UFO. Allá hay una universidad donde está llena de colombianos. Es como wow, yo pensé que estaba en el lugar más remoto de Rusia y había unos chicos de Bogotá estudiando allá. Entonces esa parte de darme cuenta que el mundo es muy grande, pero a la vez es muy pequeño y me parece muy curioso. Y cosas locas, sí, pero no tan dramáticas. De pronto lo único así dramático fue el día que me enfermé de grave en África, porque el ejemplo que di anteriormente, hay un país en África llamado Mauritania que es 100% desierto del Sahara y allá está la mina de hierro más grande del mundo y está el tren de carga más largo del mundo, que son como 2 o 3 kilómetros solo de tren. Entonces yo acampé encima del tren lleno de carga de tierra con hierro y pasé 18 horas en el Sahara pasando de un lado a otro con una cobija y con unos sanduchitos y agüita. Fue divertido, fue una experiencia loca, fue una aventura loca, que nunca voy a olvidar, pero tampoco sabía yo que hay algo que se llama la intoxicación por hierro, que me pegaría bastante fuerte cuando después de ahí me fui para un país que se llama Uganda a ver gorilas. ¡Ay, no! Se nos cayó en gorilas. Y el hierro me tiró así 6 días con fiebre tremendo. ¿Con fiebre? O sea, no cualquier cosa. No, y pues uno creería que tal pues en África. Sí, sonido, sonido. Ahí, ahí, ahí. Esas historias merecen recopilarlas, ¿no? Claro. Oiga, ¿habrá libro a todas estas? No quiero hablar mucho del tema. ¡Ah! ¡Chiva! Pero está contemplado en el panorama. Vuelve y nos cuenta cuando lo tenga listo, Juan. Y es que, Planeta, Juan, ¿y con qué editorial? No nos diga. Sí, trabajo en progreso. Juan, pues le quiero agradecer por acompañarnos esta noche para contarnos su historia, para mostrarnos su casa y, por supuesto, para hablarnos también de los planes de la vida, del pasado. Gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que para mí es un honor, un privilegio estar aquí, conocerlos, hablar con ustedes un rato. Y nos vemos en la próxima. Claro que sí. Claro que sí. Juan Díaz, Planeta Juan, en YouTube, en las redes sociales. Ya le va a inventar negocio. Chao, Juan. Chao, Juan, gracias. Hasta luego. Regresamos en minutos. Chao. Blue, la alternativa.